La historia de Checoslovaquia es relativamente breve, aunque bastante intensa. Fundada en 1918 tras el fin de la Primera Guerra Mundial y la caída del Imperio Astrohúngaro, supuso la unión de República Checa y Eslovaquia con el fin de formar un solo país. Sin embargo, la diferencia económica, tecnológica y cultural entre checos y eslovacos marcó una brecha social que nunca pudo ser superada. Durante la Segunda Guerra Mundial fue asediada constantemente por las tropas de Hitler y todo ello contribuyó a que su desarrollo como nación se viera mermado. Checoslovaquia sería disuelta 75 años más tarde, en 1993, y los estados de República Checa y Eslovaquia volvieron a ser independientes. Desde la ocupación nazi hasta 1989, Checoslovaquia contó con la pena de muerte aplicada a criminales, opositores y presos políticos, entre las cuales se contaron más de 1.200 personas. Stefan Svitek, condenado a muerte y ejecutado el 8 de junio de 1989 por un triple asesinato, pasó a la historia por ser el último hombre condenado a la pena máxima antes de que fuese definitivamente abolida en 1990. Sin embargo, su caso no fue demasiado conocido ni siquiera en su país, posiblemente debido a la alta censura. Y es que se trató de un crimen tan aberrante, que dejó sobrecogidos a los investigadores y especialistas que lo documentaron, y resultó demasiado fuerte para ser difundido por los medios de comunicación de la época. Todo aconteció en un pequeño pueblo de la ciudad de Bresno, en la región de Vanska Vistrica, Joreronie, el 1 de noviembre de 1987. Un sujeto identificado como Stefan Svitek, de 27 años, ingresó a una comisaría con los pantalones manchados de sangre, asegurando que la noche del 30 de octubre, y mientras se encontraba completamente borracho, ingresó a su casa ubicada en el 9 de la calle Stromova, y asesinó con un hacha a su esposa y a sus dos hijas de 4 y 6 años de edad. El hombre tenía varias lesiones, pues se había intentado ahorcar, colgándose de una viga con una vieja soga, que finalmente cedió ante su peso. Cayó y se golpeó la cabeza, quedando inconsciente durante un par de horas, antes de acudir a la policía y entregarse. La sangre de sus pantalones no era la de sus víctimas, sino la de él mismo, pues también intentó arrancarse los testículos con una hoja de afeitar, después de cometer el crimen. Svitek sería detenido, mientras varios agentes se dirigieron al 9 de la calle Stromova. Lo que encontraron dentro los dejó tan impresionados y asqueados, que algunos tuvieron que salir a vomitar. En el pequeño inmueble había claras muestras de lucha. El piso y las paredes estaban completamente cubiertos de sangre y vísceras, como si el asesino las hubiese esparcido a propósito. Los cadáveres desnudos y destripados de Ana y Elena, de 6 y 4 años respectivamente, estaban tendidos en el suelo y ambas mostraban varias heridas en la cabeza, producidas con un hacha, que fue encontrada en la escena del crimen. El cuerpo de María Svitkova, la esposa de Estefan, yacía en la habitación matrimonial completamente mutilado y abierto en canal. Había recibido 25 hachazos en la cabeza y el rostro, y le arrancaron el corazón, los pulmones, el estómago y los intestinos, los cuales fueron diseminados por toda la casa. El asesino también le amputó ambos pechos, y cerca de uno de ellos se encontró un feto de 4 meses de gestación, con el cráneo roto y completamente destripado. Fue entonces que los agentes descubrieron que María Svitkova estaba embarazada. Ni siquiera los investigadores más veteranos habían presenciado un caso semejante a lo largo de todas sus carreras. Estaban tan impactados y la escena del crimen era tan caótica, que comenzaron a comunicarse con detectives de otras ciudades aledañas para la recolección de pruebas. Resultaba insólito que un hombre asesinara a toda su familia de una forma tan brutal, y entre los mismos agentes apodaron a Svitek como la bestia. Y aunque pueda parecer increíble, las declaraciones del asesino durante la reconstrucción de escena fueron aún peores. La tarde del domingo 30 de octubre de 1987, Stefan Svitek acompañó a un amigo a cortar leña mientras se bebía en una botella de brandy. Cerca de las 20 horas, Svitek decidió marcharse a casa, sin embargo desvió su camino y pasó a dos bares distintos para seguir emborrachándose. Estaba tan ebrio que apenas podía mantenerse en pie, así que estuvo sentado en la banca de un parque durante casi una hora antes de reincorporarse. Finalmente llegó a su casa cerca de las 23 horas, en el 9 de la calle Stromova. En la habitación matrimonial se encontraba su esposa María, y sus dos hijas, Ana y Elena, de 6 y 4 años, pero cuando intentó ingresar, se dio cuenta que la puerta estaba cerrada con llave. Svitek le ordenó a su mujer que le abriera, pero esta le dijo que se marchara. El hombre era un alcohólico crónico muy violento, y solía golpearla cuando llegaba borracho, por lo que aquella noche María decidió no dejarlo entrar a la habitación. Svitek montó en cólera y cogió un hacha para forzar la cerradura, hasta que finalmente consiguió abrir la puerta y la encaró. La mujer, sin levantarse de la cama, se giró y lo ignoró. Fue entonces que le asestó varios hachazos en la nuca y el rostro, hasta destrozarle la cabeza. Ana y Elena despertaron, y el hombre aseguró a la policía que no tuvo más opción que asesinarlas, antes de que se dieran cuenta de lo que había ocurrido. Las niñas recibieron de 3 a 4 hachazos en la cabeza cada una, muriendo de forma instantánea. De pronto, comenzó a escuchar unos gruñidos. María, su esposa, seguía con vida, ahogándose con su propia sangre. Volvió a coger el hacha y la remató de varios golpes hasta que ésta dejó de respirar. El frenesí del ataque despertó sensaciones extrañas en Stefan Svitek, unas que nunca había experimentado, al menos con seres humanos. Cogió un afilado cuchillo de cocina, desnudó a su esposa y la abrió en canal, desde la vagina hasta la garganta. Comenzó a quitarle todos los órganos internos, le extirpó los pechos y comenzó a masturbarse sobre el cadáver, para luego violarlo. Finalmente tomó el feto de su hijo, lo puso sobre el suelo y lo diseccionó con una hoja de afeitar. Minutos más tarde cogió un saco de arpillera e introdujo los cuerpos de Ana y Elena, con la intención de abandonarlos en un bosque cercano. Salió en medio de la noche, pero apenas avanzó unos 100 metros antes de volver con el bulto a casa. Desnudó sus cadáveres, las destripó con un cuchillo, se masturbó sobre ellas y las violó. Una vez que comenzó a amanecer, se cambió de ropa pues estaba empapado en sangre y se fue a dormir a la casa de sus padres, sin contarles nada de lo que había ocurrido. Al día siguiente se escondió en un granero, en donde había decidido suicidarse. Se embriagó e intentó cortarse los testículos con una hoja de afeitar, pero no soportó el dolor. Se estaba desangrando cuando encontró una vieja soga, la cual se puso en el cuello y se colgó de una viga. Svitek despertó horas después en el piso y con la nariz rota. Tras su intento de suicidio, comenzó a deambular por las calles hasta que llegó a una estación de policía, en donde se entregó. La historia narrada por el asesino dejó atónitos a los investigadores. Habían sido testigos de otros crímenes ciertamente terribles, pero ninguno como este, no con este nivel de salvajismo y perversión sexual. Stefan Svitek nació en Podbrezova, región de Vanska Vistrica, Checoslovaquia, el 23 de enero de 1960. Tenía cuatro hermanos y era hijo de una madre enfermiza y un padre alcohólico y sádico que lo castigaba haciendo que se arrodillara sobre un rayador de verduras durante horas. Tenía un pobre rendimiento académico y de muy pequeño demostró una enorme fascinación por la tortura animal. Comenzó a atrapar ranas y meterlas dentro de una bolsa para luego prenderles fuego. Colgaba gallinas de las patas y les clavaba un cuchillo por el recto y en cierta ocasión ató a un gato a un panal de avispas hasta que éste murió. Una vez que entró en la adolescencia, pasaría a atacar animales más grandes. Como vivía en una población principalmente agrícola y trabajaba en una granja, tenía fácil acceso a los ranchos aledaños. Fue allí en donde apuñaló a una vaca, le cortó las ubres y le clavó un tenedor en la vagina. Posteriormente el animal tendría que ser sacrificado. Era un joven bastante precoz y tuvo su primera relación sexual con una chica a la edad de 13 años, pero no disfrutó de la experiencia. En cambio, comenzó a violar corderos, ovejas, caballos y terneros con los cuales sentía una mayor excitación. Para aquel entonces, fumaba más de 30 cigarrillos diarios y pasaba gran parte del día borracho. A la edad de 15 años, ató a dos toros y los castró con un cuchillo para luego masturbarse con los genitales amputados. Sin embargo, el dolor ajeno no era lo único que lo estimulaba sexualmente. Solía enterrarse alambres púas en el abdomen, perforarse los pezones con agujas, se cortaba el cuerpo con hojas de afeitar y trozos de vidrio, y también se introducía objetos por el recto. Spitek no solo consumía grandes cantidades de alcohol a diario, sino que lo mezclaba con analgésicos, según él, para embrutecerse y acallar sus perturbadoras tendencias sádicas y masoquistas, aunque claramente esto no sirvió de nada. La primera vez que fue detenido por la policía fue por un simple robo y no pasó demasiado tiempo tras las rejas. En 1976, a la edad de 16 años, el delito que cometió fue mucho más grave. Secuestró a una muchacha enferma mental y la violó en repetidas ocasiones, causándole varias lesiones al introducirle una linterna por la vagina. Spitek sería derivado a un centro psiquiátrico, pero no tardó en volver a las calles. Poco después, atacó a otra mujer en un cementerio de Bresno, a la cual intentó violar tras destrozarle el rostro a golpes con el mango de un cuchillo, antes de ser descubierto por un sujeto que pasaba por el lugar y darse a la fuga. Nuevamente sería detenido y derivado a un hospital, en donde fue sometido a un tratamiento para curar su alcoholismo. En 1983 y a la edad de 23 años, Spitek contrajo matrimonio con una mujer romaní de nombre María, la cual tenía una hija de dos años llamada Ana. La pareja se estableció en una pequeña vivienda medio derruida y tuvieron una niña a la que bautizaron como Elena. Y aunque parecían una pareja relativamente normal, solían discutir con frecuencia. Varios de sus vecinos escuchaban gritos cuando el sujeto llegaba borracho por las noches, aunque el mismo Spitek aseguró a la policía que ambos se llevaban bien y que solo la abofeteó una vez durante una pelea. El hombre la abandonó durante un par de semanas salirse a vivir con una de sus amantes, pero poco después regresó. Se reconciliaron y María quedaría embarazada de su tercer hijo. Seis meses más tarde, la noche del 30 de octubre de 1987, Spitek la asesinó a ella y a sus dos hijas de una forma horrorosa y aunque intentó suicidarse, no demostró arrepentimiento alguno. De hecho, le aseguró a los psiquiatras que lo entrevistaron que asesinar a su esposa y a sus hijas, destriparlas y violarlas le produjo la mayor experiencia sexual de su vida. En una carta redactada desde su celda y dirigida a las autoridades, manifestó, Ahora me preguntan qué castigo merezco. No importa si me dan una cuerda, una sentencia o me envían a un psiquiátrico. Solo déjenme deshacerme de estas estúpidas ideas y pensamientos que me han perseguido durante años. El juicio comenzó el 24 de mayo de 1988 y Stefan Svitek se declaró culpable de todos los cargos. Varios especialistas que prestaron testimonio aseguraron que Svitek a pesar de presentar graves desviaciones sexuales y poseer un CI de 81 no era un enfermo mental, sino un peligroso psicópata que sin lugar a dudas podía reincidir. El día 30 de mayo Svitek redactó una nota que fue leída ante el juez y que decía lo siguiente Ahora soy consciente de todo lo que hice pero en el momento del crimen estaba enseguecido por la locura y no pude reconocer las consecuencias de mis acciones. También sugirió al tribunal ser castrado o que se extrajera parte de su cerebro si esto podía ayudar en algún tratamiento para curarle. Sin embargo las atrocidades descritas por el mismo asesino causaron una enorme impresión en el tribunal de Vanska Vistrica quienes no dudaron en condenarlo a muerte sentencia a la cual Svitek no intentó apelar. Sería ejecutado en la orca el 8 de junio de 1989 a la edad de 29 años. Los asesinatos cometidos por Stefan Svitek resultan tremendamente perturbadores. Los malos tratos recibidos durante la infancia por parte de su padre, su temprana adicción al alcohol, su personalidad psicopática y sus parafilias resultaron ser una combinación desastrosa. Tras entregarse a la policía manifestó que jamás había experimentado algo tan extremo y satisfactorio en el plano sexual como cuando asesinó a su esposa y a sus hijas y mantuvo relaciones sexuales con ellas después de muertas. No solo era un sádico, un zoófilo y un masoquista sino que también se convirtió en un asesino y un necrófilo. Si este video te gustó dale like, suscríbete y compártelo en tus redes sociales. Esto me ayudaría mucho para seguir subiendo este tipo de contenido. Recuerda hacer clic en la campanita para recibir un mensaje cada vez que suba un nuevo video. Te invito a visitar mi otro canal La Crónica Inquietante un espacio orientado al misterio personajes extraños, sucesos impactantes de la historia y otras curiosidades. El link se encuentra en la descripción. También podrás encontrar el enlace para comprar mi libro Monstruos Humanos en donde ahondo en el tema de los asesinos en serie. Mi nombre es Álvaro y este es el canal del crimen. ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.